¿Qué tal? Como siempre, un gusto que nos acompañen a esto que es la entrevista a través de las plataformas de redes sociales de Radio y Televisión Nicolaita. Me complace siempre esternar el saludo a nuestros compañeros que están aquí en la producción de este espacio televisivo y de redes sociales de nuestra máxima casa de estudio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hoy tenemos aquí la presencia de Hugo Eric Montaño, quien es el director de la Unidad Profesional de Ciudad Hidalgo con quien vamos a platicar acerca precisamente de esta institución Nicolaita. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Fernando? Es un gusto saludarte. Aquí estamos a la orden. Como tú lo mencionas, soy el director de la Unidad Profesional de Ciudad Hidalgo y aquí estamos para la entrevista. Ok, pues coméntenos cuál es la finalidad que tiene o cumple esta unidad de enlaza en Ciudad Hidalgo para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bueno, la finalidad de la Unidad Profesional de Ciudad Hidalgo es llevar la oferta académica de nuestra universidad a la región oriente del estado de Michoacán para brindar esa oportunidad a los jóvenes que tienen ganas de seguir estudiando y por alguna situación no pueden trasladarse a Morelia. Entonces, esa es como tal la finalidad de la Unidad Profesional de Ciudad Hidalgo. Es muy importante la labor que hace la unidad en este caso de Ciudad Hidalgo, pero coméntenos acerca de la oferta académica que oferta, cuáles son las carreras que ahí se pueden estudiar y de qué manera se llevan a cabo en cuanto a la infraestructura se refiere. La oferta académica con la que contamos es contaduría, administración, psicología, derecho y está en liquidación lo que es tecnología de la madera. Se cuenta con cuatro torres de edificios, con dos laboratorios, con un auditorio, con una biblioteca, con la torre administrativa y con una cafetería. Esta es nuestra infraestructura. También se cuenta con un CADI, que por ahí también está la parte de idiomas, que se da los sábados y solamente se cuenta con el idioma inglés. Maestro, algo que me parece importante que usted nos comente es acerca de cuántos estudiantes más o menos circulan por esta unidad y cuáles han sido las experiencias que han obtenido a través de estos años que ya tienen como tal funcionando como una unidad de nuestra máxima casa de estudios. Bueno, la oferta académica de esta unidad profesional se oferta aproximadamente a 450, 500 alumnos. Ha ido variando conforme a los años. Es una institución la cual se basa en la difusión para que todos los jóvenes que son de alrededor de Ciudad Hidalgo, tanto como los de Ciudad Hidalgo, puedan asistir a lo que es la unidad profesional. Maestro, ¿qué necesidades ha venido a cubrir precisamente esta unidad? ¿Cuáles han sido los resultados en los últimos años del funcionamiento académico que tiene como tal? Fer, tenemos un índice de terminalidad mayor al 60%, lo que quiere decir que cada 6 de cada 10 alumnos concluyen su licenciatura, se titulan. Ya ha venido a tender esa parte de lo que es la diserción escolar por falta de recursos. Es una universidad pública, como lo sabemos, y esto incentiva y apoya a los jóvenes para que puedan continuar sus estudios de licenciatura. En cuanto a crecimiento, ¿qué planes hay para que esta unidad siga funcionando y ofertando obviamente más carreras o más oportunidades para los estudiantes? Sí, sí se tiene la posibilidad de crecimiento como tal. Por ahí han surgido varias peticiones acerca de la Sociedad de Oriente de Michoacán. Piden mucho las áreas de la salud, lo cual es un poco complicado por los campos clínicos, pero se está viendo la posibilidad de incrementar, no sé, a lo mejor alguna ingeniería, arquitectura, son las áreas fuertes que se piden en lo que son las ferias de difusión. Se solicita mucho la parte de arquitectura, biotecnología, agronegocios, pero en sí estamos trabajando en proyecto y en conjunto con la Administración Central para ver la factibilidad y viabilidad de qué licenciatura se puede llevar para allá. Ahora que emisiona precisamente acerca de estas oportunidades académicas que estarán ofertando, por ahí hay algo también que en la unidad, ¿se cuenta también aún con la carrera en tecnología de la madera? La carrera de tecnología de la madera está en liquidación. Ya no hay nuevas generaciones, solamente se está cerrando para abrirle paso a lo que es ingeniería industrial, la cual por el momento solamente para ver el arranque se va a estar ofertando aquí en Morelia, y posteriormente se verá la pertinencia de poderla migrar a Ciudad Hidalgo o ver si solamente se queda en Morelia. ¿Que sería parte del paquete de a futuro de nuevas carreras que se podrían implementar en la unidad? Es correcto, también es una de las licenciaturas que podría ser parte de la unidad profesional de Ciudad Hidalgo. Como se sabe ya se tiene la infraestructura acerca de lo que es tecnología de la madera, los laboratorios, sería cuestión de complementarla un poco para poderla llevar a lo que es Ciudad Hidalgo. Finalmente maestro, ¿qué le quisiera decir a la comunidad universitaria o al público en general que nos está viendo a través de las redes sociales? Pues que somos una buena opción, la mejor opción dentro de lo que es el Oriente. Tenemos un gran número de licenciaturas acá en Morelia, lo cual se les puede abrir la puerta. Estamos ahí en la unidad profesional para apoyarlos, para sacar su ficha, para toda la documentación, otra mitología que se requiera dentro de la universidad, somos ese vínculo directamente con lo que es la Universidad Michoacana. Bueno y que además es la oportunidad de quienes no pueden acceder a venir a la ciudad de Morelia, pues tienen una unidad cerca precisamente que tiene la Universidad Michoacana para evitar precisamente el traslado, el movimiento de quienes no tienen la posibilidad de hacerlo. Es correcto, es la posibilidad que se les brinda a las gentes de Oriente de Michoacán, la posibilidad de tener una universidad ahí y no tener que trasladarse. También te hago comentarios, por ahí he platicado con el director de la Facultad de Contaduría y también de Derecho y ver la posibilidad de poder llevar maestrías también, posgrados, tanto en Derecho como ya sea en Administración y en Fiscal, para todos los egresados ya de estas dos licenciaturas. Pues ojalá que se lleve a cabo también este proyecto que además vendría a cubrir esta necesidad. Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos. Nada que agradecer, estamos a la orden y mucho gusto. Igualmente maestro. Yo me despido y les recuerdo que estamos a través de todas las redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram para que nos sigan y conozcan un poco más acerca de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Derecho. Hasta pronto.